qué tal crocheteros y crocheteras el día de hoy les tejí este hermoso dormilón o como ustedes le puedan llamar nenuco bebé está súper padre espero les guste recuerden darle like arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y bueno me dejan en comentarios qué tal les pareció esta idea vamos a ver este paso a paso bueno vamos a empezar tejiendo una cadena de 5 puntos con el gancho 4.0 1 2 3 4 y 5 cerramos con un punto de lisa y subimos con un punto en cadena vamos a trabajar puntos bajos un aumento en cada barbita 1 2 3 4 5 y aquí damos un sexto aumento ahora cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena de un punto vamos a jalar esta hebra para que cierre el círculo que tenemos así vamos a hacer otra vuelta de un aumento un punto en cada barbita hasta obtener 12 aumentos en total así nos vamos a ir hasta acá vamos a terminar y cerramos con un punto deslizado y un punto en cadena ahora vamos a trabajar dos puntos el punto en cadena cuenta como un punto después hacemos uno y aquí damos un aumento después un punto dos puntos y hacemos un aumento volvemos a contar uno dos y un aumento y así nos vamos a ir hasta terminar hasta acá aquí en total tenemos 37 puntos cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena de un punto ahora vamos a tejer un punto en cada barbita ya sin aumentar solamente un punto en cada barbita puntos bajos y así vamos a dar varias vueltas y así vamos a dar varias vueltas ahorita les digo bien cuantas en total aquí vamos a terminar vean cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena y llevamos 2, 4, 6, 8, 9 vueltas ahora vamos a tejer dos puntos y una disminución 1 2 y una disminución 1 2 y una disminución y así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta ven aquí ya voy a terminar cierro con un punto deslizado y subo con un punto en cadena ahora vamos a tejer puras disminuciones vean y en total tenemos que dar dos vueltas solamente que vamos a hacer una y rellenamos y después hacemos la otra ya con el relleno adentro aquí vamos a tejer puras disminución aquí vamos a terminar vean con la primera vuelta de puras disminuciones cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena y vamos a rellenar toda esta pieza muy bien ya que estamos así relleno vamos a dar la siguiente vuelta con puras disminuciones ayudarnos con nuestro dedo índice apachurrando el relleno hacia adentro y bueno vamos a dar hasta que tengamos seis disminuciones ahora ya que hicimos las seis disminuciones hacemos un punto deslizado y un punto en cadena y vamos a cortar ahora nos vamos a traer un morado que sería este ahora vamos a agarrar desde aquí así los puntos vean yo estoy tejiendo realmente los puntos que los macizos vean van cinco seis siete que aquí vamos a dar otro punto ocho cerramos con un punto deslizado y vamos a tejer un punto en cada barbita subimos con un punto en cadena y tejemos un punto en cada barbita hasta obtener dos vueltas más ya que terminamos cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena vamos a jalar hebra y vamos a cortar y ahora nos vamos a traer el morado y aquí vamos a tejer una vuelta de un aumento en cada punto y la vuelta va a ser de puntos media varita así nos tenemos que ir hasta tejer toda esta vuelta bueno aquí vamos a terminar cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadenita de dos puntos vamos a tejer otra vuelta de un aumento en cada barbita y ahorita nos vemos vean un aumento en cada barbita un aumento en cada barbita bueno así vamos a terminar y vamos a cerrar con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena vamos a trabajar varias vueltas de un punto en cada barbita y ahorita que terminemos nos vemos ahorita les digo más o menos como cuantas vueltas serían de un punto en cada barbita bueno aquí vamos a cerrar y vamos a subir con un punto en cadena y vamos a cortar una hebra bueno ahora vamos a tejer una cadenita de cinco puntos uno, dos, tres, cuatro y cinco cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena cargamos y vamos a tejer un aumento en cada barbita uno, dos, tres, cuatro y cinco aumentos cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadenita de un punto vamos a cortar hebra y vamos a cambiar de estambre ahora voy a colocar uno color blanco ojo esto lo vamos a hacer en cada vuelta solamente vamos a hacer una vuelta de cada color ahora tejeremos una vuelta de color blanco un punto en cada barbita y vamos a tejer varias vueltas de un punto en cada barbita solamente cambiando de color una vuelta de morado una vuelta de blanco una vuelta de morado una vuelta de blanco así hasta tener varias vueltas miren aquí tejí dos vueltas de morado y dos vueltas de blanco entonces para esta vuelta y para las siguientes vamos a tejer dos aumentos en cada vuelta si quieren en el mismo lugar si quieren en diferente lugar pero el chiste es que tiene que llevar dos aumentos ahí llega un aumento y por acá la mitad voy a tejer otro aumento aquí y en la siguiente que es blanco y en el siguiente que sería morado y así y así vamos a tejer siempre dos aumentos para que vaya ampliando este gorro cerramos con un punto arizado y un punto en cadena y metemos blanco con dos aumentos lo molado con dos aumentos y así bueno aquí hemos tejido son dos cuatro seis siete vueltas de dos aumentos en cada vuelta y ahorita vamos a tejer esta vuelta y otras más de cuatro aumentos en cada vuelta y los aumentos pueden deser donde sea el chiste es que cuenten seis o cuatro aumentos uno dos dos tres tres y aquí tejeremos el número cuatro y terminamos con un punto en cada en cada barbita cerramos con un punto de alisada y subimos con un punto en cadena en realidad tiene que medir lo mismo que la cabeza hasta acá entonces así nos vamos a ir tejiendo este cuatro aumentos en cada vuelta intercambiando colores hasta que mida lo de la cabeza aquí ya voy a terminar vean hice cinco vueltas de este aumentos de cuatro aumentos en cada vuelta vean entonces aquí lo que vamos a hacer es que cerramos con un punto delisado y vamos a subir con una cadenita de dos puntos y vamos a tejer punto resorte en punto alto cargamos y pasamos el gancho por detrás del punto así cargamos y pasamos el gancho por detrás y así tejemos un punto alto y así vamos a dar dos vueltas tejiendo punto resorte ya para terminar con la parte que es el gorro vean aquí ya vamos a terminar y terminamos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena y vamos a cortar una hebra bastante larga porque vamos a coser entonces bueno no sé si les quede una línea así como la mía entonces esa la vamos a poner hacia atrás así y vamos a ir cosiendo el gorro debe estar algo así inclinado entonces para que también eso lo tomen en cuenta yo voy cosiendo de esta manera así agarrando parte del gorro y parte de lo que viene siendo la cabeza vean así nos vamos a ir por todo alrededor hasta llegar a este mismo lugar ya que llegamos así a la esquina pues solamente vamos a esconder nuestra hebra para que no se vaya a deshacer de esta forma y bueno y bueno pues ya simplemente nos queda corta y vean ahí ya está la parte arriba de nuestro bebecín ahora nos vamos a traer estambre color estambre caqui o carne y vamos a tejer sus bracitos así tejiendo una cadenita de cinco puntos cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena ahora vamos a tejer una vuelta de puros aumentos un aumento dos aumentos y tres aumentos cuatro aumentos cinco aumentos y aquí vamos a dar un sexto aumento cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena ahora vamos a trabajar un punto en cada barbita dos vueltas de este color así y ahorita nos vemos aquí vamos a terminar dimos las tres vueltas cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena la primera vuelta fue de aumento las segundas dos vueltas segunda y tercera fueron de un punto en cada barbita ahora bueno vamos a traer morado y vamos a seguir dando vueltas de un punto en cada barbita sin aumentos hasta tener el largo deseado más o menos ahorita les digo cuantas vueltas vamos a tejer solamente un punto en cada barbita y sin aumentos sin disminuciones y ahorita nos vemos y bueno ya para terminar nosotros dimos diez vueltas en total de un punto en cada barbita cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena y vamos a cortar hebra ahora nos vamos a traer estambre del mismo color que sería morado y vamos a tejer una cadenita igual de cinco puntos uno dos tres cuatro y cinco cerramos con un punto deslizado en el primer punto y tejemos un punto en cadena vamos a cargar y tejer un aumento en cada barbita hasta tener seis aumentos sería uno dos tres cuatro y cinco aumentos y aquí tejemos un sexto aumento para finalizar esta vuelta cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena ahora vamos a tejer uno dos y aquí tejemos un aumento vamos a tejer uno dos y tres porque este punto en cadena cuenta como un punto entonces tejemos aquí un aumento jalamos cebra para que se cierre el círculo y vamos a tejer tres puntos uno dos tres y aquí tejemos un aumento lo tejemos uno y cerramos con un punto deslizado y un punto en cadena tejemos un punto en cada barbita dando alrededor de tres perdón de dos a tres vueltas de un punto en cada barbita ya sin disminución ni aumentos y ahorita nos vemos aquí he dado en total dos vueltas vamos a seguir y vamos a tejer dos puntos y con el punto que tenemos aquí serían tres entonces damos aquí una disminución después otra vuelta tres puntos una dos tres y una disminución una dos y tres una disminución y un punto y tejemos un punto deslizado y un punto en cadena vamos a cortar hebra y bueno vamos a empezar a hacer vueltas de un punto en cada barbita intercambiando los colores blanco morado blanco morado blanco morado ya saben sin este sin aumentos ni disminuciones solamente un punto en cada barbita y ahorita nos vemos aquí terminamos dimos cuatro vueltas blancas y tres moradas ahora vamos a tejer un aumento cada dos puntos o sea tejeremos uno y en el punto número dos tejemos un aumento después un punto y después un aumento volvemos con un punto y un aumento y así nos vamos a terminar esta vuelta ya que terminamos cerramos con un punto delisado y subimos con un punto en cadena ahora vamos a trabajar un punto en cada barbita hasta obtener dos vueltas así ya casi terminamos bueno ya que terminamos cerramos con un punto delisado y un punto en cadena jalamos hebra y vamos a cortar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar pero vamos a empezar rellenando la parte de nuestra pancita de nuestro pechito del bebé y no vamos a llenar así con mucho relleno debe ser poquito bueno ya que llegamos así vamos a traer hoja e hilo del mismo color y esto lo vamos a coser vean no están bien rellenos es muy poquito lo que está relleno tenemos que ver que exactamente de a la mitad y algo que les quiero decir metan el gancho y tienen que rellenar el cuellito este cuellito que está aquí lo tienen que rellenar es muy importante porque si no no se les va a detener la cayendo y bueno ahora si vamos a empezar a coser y tenemos que coser recto no tenemos que jalar porque tiene que ser pues el diseño es así vean así nos vamos ir hasta acá uniendo estas dos partes y ya que tenemos así unidas pues ya vamos a esconder cortamos cortamos y listo ahora vamos a traernos los pies y también vamos a rellenarlos hasta más o menos por aquí vamos a rellenarlos bien y acá no tanto entonces vamos a prima rellenar la parte de abajo y así nos vamos a ir rellenándola ya que las tenemos así vamos a pegarlas para coserlas junto con la parte del cuerpo cuidando que no nos traigamos el relleno y debe llegar exactamente a la mitad para que a la otra mitad pues sea la otra parte en este caso como a mí me sobró este hambre pues lo voy a pegar así y esta la voy a meter hacia adentro bueno esto lo vamos a colocar aquí igual cosiéndolos vean pero que se vean así entonces vamos a empezar a coser así en una orillita y no lleva mucha costura nada más así poquitito así y listo ya nada más remachamos aquí y después cortamos bien lo escondemos y cortamos y listo ahora nos vamos a traer una aguja con color carne y vamos o color camel y vamos a hacerle su nariz así como le decimos también a la otra así vamos a dar varias vueltas para que se le vea su nariz así completa bien y ya que está así vamos a meter nuestra aguja para sacarla así por otro lado y ya que sacamos por otro lado cortamos y nos traemos el hilo negro les recomiendo que este lo metan por acá por donde se pueda para que no se vea para que así puedan ustedes coserlo bien los ojos miren así los ojos están dormidos porque es un bebé dormido entonces jalamos y esta parte de aquí pues no se va a ver que la metimos por aquí super padre entonces vamos a agarrar y vamos a bajar y voy a hacer una pestañita lo saco más allá y vuelvo a bajar a hacer otra pestañita el chiste es ir a hacer como un agu más o menos para que ustedes vean pero con sus respectivas pestañitas es obvio entonces ya van dos pestañitas y solamente vamos a hacer dos pestañitas entonces salimos hacia acá vean y ahí está ahora vamos a salir hacia el otro lado de la nariz sobre la misma cera para que nos queden la misma en el mismo lugar y así como hicimos nosotros esta vamos a hacer la otra bueno yo decidí hacerle tres pestañas vean y bueno ahora salí por acá y eso es lo que ustedes tienen que ver para que puedan pueda quedarse bien el hilo negro por dentro del estambre vean así de esta forma pues ya damos terminada la cara de nuestro bebé dormido y ahora vamos a hacer un pompón ustedes saben cómo hacer los pompones solamente agarran la hebra de estambre y dan varias vueltas alrededor de 60 vueltas tenemos varias vueltas pues ustedes ya saben cortamos la hebra y vamos a hacer nuestro pompón vean y ahora ya que está así tenemos que ponerlo exactamente a la mitad así damos un nudo primero fuerte y después otro nudo y ese se lo vamos a colocar aquí simple y sencillamente vamos a meter el gancho vamos a jalar la hebra y vamos a dar dos nudos ¿dónde te lo atrevas? a ver a ver aquí está no eso no es tampoco ya se me perdió bueno vamos a dar así dos nudos así uno fuerte y el otro también y luego más acá vamos a meter y vamos a dar otros dos nudos y ahora sí cortamos y cortamos todo esto también de una vez ya que está así cortado pues ustedes saben que hay que cortarlo hasta que nosotros veamos que ya se ve bien o creamos que se ve bien ¿verdad? y ya que lo tenemos así ya quedó listo voy a tejer una cadenita de varios puntos más o menos unos que unos 70 puntos y ahorita nos vemos en realidad nosotros conté mal son 50 puntos y vamos a cortar hebra y este se lo vamos a meter aquí de esta forma vamos a ir metiendo y sacando metiendo y sacando ustedes ya saben cómo vean hasta llegar allá hasta llegar allá al frente realmente no es mucho lo que tuvimos que hacerle nada más que así me salió este acá un poquito arriba entonces lo voy a meter hacia acá para que se baje y listo y ahora aquí vamos a hacer un moño vamos a hacer un moño así y así quieren hacer un primero hicimos un nudo y después hacemos un moño ven así bueno así les tiene que quedar este hermoso nenuco este hermoso bebé pues dormido yo lo conozco más como dormilón así lo conozco y la verdad es un juguetito muy lindo que ustedes se lo pueden dar a su niña la verdad está súper padre con mucho cariño se los tejí y bueno pues nos vemos en un próximo video que tengan una excelente noche él ya se va a dormir buenas noches nos vemos en un próximo video recuerden darle dedito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis adiós y activar la campanita y activar la campanita no y activar la campanita de notificaciones Gracias.